Hola, ¿qué tal, amigas emprendedoras y amigos emprendedores? Bienvenidos nuevamente a Consejos de Marketing Gastronómico. Hoy vamos a hablar de un tema crucial para el éxito de tu restaurante, como siempre. Vamos a ver cómo convertir esas tenidas quejas de clientes en oportunidades de oro para mejorar tu negocio y también para fidelizar a tus clientes. ¿Alguna vez has pensado que las quejas de los clientes son el peor enemigo de tu negocio? Bueno, pues hoy te voy a demostrar que en realidad pueden llegar a ser tu mejor aliado. Todos sabemos que cuando un cliente se queja, puede sentirse como un golpe en las pelotas, especialmente si has trabajado duro para ofrecer la mejor experiencia posible. Pero, ¿qué pasa si en lugar de verlo como un ataque directo, lo tomas como una señal de alarma temprana que te va a ayudar a detectar problemas antes de que se vuelvan más grandes? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre cómo manejar esas quejas de manera efectiva para que no solamente puedas calmar a un cliente molesto, sino que también puedas transformar esa situación en una ventaja competitiva para tu restaurante. Te voy a contar cómo una queja bien manejada puede convertir a un cliente molesto en un embajador de la marca y, como tú, puedes hacer lo mismo. Pero, obviamente, todo eso lo vamos a ver, ya lo sabes, después del intro. ¡Vámonos! El primer paso para convertir una queja en una oportunidad es escuchar activamente a tu cliente. Ahora, no me refiero a ese tipo de escucha donde solo mueves la cabeza y piensas, ¿qué es lo que vas a cenar esta noche? No, 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 no. Hablo de una escucha real, de la buena. Haz contacto visual. Asiente con la cabeza como si estuvieras en la conversación más interesante de tu vida. Y lo más importante, cierra la boca y deja que hablen. Sí, yo sé que a veces no es fácil, especialmente si lo que te están diciendo te hace hervir la sangre, pero aquí la paciencia es clave. Una vez que el cliente ha soltado todo ese malestar, es el momento de demostrar que no solamente estás escuchando, sino que también te importa. Puedes usar frases como, entiendo que esté molesto por esto o por aquello, o lamento mucho que haya tenido que pasar por esa experiencia. Y ojo, no lo digas como un robot, dale un toque humano. La idea es que el cliente piense, bueno, al menos le importa. Este pequeño truco no solamente calma los ánimos, sino que también te da algo de tiempo para pensar cómo vas a arreglar el lío. Ahora lo interesante. ¿Qué haces si un cliente sigue molesto después de que ya lo escuchaste con toda la paciencia de un monje budista? Bueno, te sorprendería lo simple que puede ser la solución. Y no, no se trata de ofrecerle comida gratis. De eso vamos a hablar en un momento, porque lo peor que puedes hacer es asumir que ya resolviste todo solo porque dijiste un par de palabras bonitas. Más adelante te voy a contar exactamente cómo desactivar la bomba si el cliente sigue molesto después de tu discurso zen. Ahora que ya escuchaste a tu cliente y trataste de hacer todo lo posible para que no se levante de la mesa con una furia volcánica, es hora de entrar en modo solución. Aquí no hay espacio para titubear ni para promesas vacías. La clave está en ofrecer una solución rápida, pero concreta. ¿Conoces esa sensación cuando compras algo en China por Aliexpress y te dicen que está en camino, pero no sabes si va a llegar en cinco días o en cinco semanas? Bueno, esa es la sensación que no queremos que el cliente tenga. Lo que tienes que hacer es ofrecer varias opciones que realmente puedan satisfacer al cliente. ¿Un plato mal cocinado? Reemplázalo en el menor tiempo posible. ¿El servicio fue lento? Ofrécele un descuento o una bebida gratis en su próxima visita. Lo esencial es cumplir con lo que prometes, porque nada puede agravar más la situación que fallar dos veces. Es preferible ofrecer una solución modesta que puedes ejecutar sin problemas a prometer algo extravagante y luego fallar catastróficamente. Los clientes valoran la honestidad y la eficiencia mucho más que las promesas grandilocuentes que no se materializan en absoluto. La clave está en demostrar que tu prioridad es resolver su problema de manera efectiva y rápida. ¿Y si a pesar de todo esto el cliente sigue sin estar contento? Aquí es donde muchos tiran la toalla. Pero no te preocupes, tengo una estrategia más bajo la manga. Bueno, bajo el cabestrillo y te puede sorprender. Pero lo veremos un poquito más adelante. Si ya seguiste bien los pasos hasta aquí, ya deberías tener al cliente más tranquilo y probablemente satisfecho con la solución que le ofreciste. Pero esto no termina aquí. De hecho, ahora es cuando puedes darle la vuelta a la situación y convertir esa queja en una oportunidad real para tu restaurante. Primero, asegúrate de agradecer al cliente por haberse tomado el tiempo de expresar su opinión. Puede que no sea lo que quieras hacer en este momento, pero ese simple gesto puede marcar una gran diferencia. Te lo prometo. Al mostrar tu agradecimiento de manera genuina, el cliente se va a dar cuenta de que la queja ha sido escuchada y fue valorada. Pero no te quedes solo en las palabras. Usa esa queja para mejorar tu negocio. Cada comentario negativo es una pista sobre algo que puedes arreglar o puedes afinar. ¿La comida llegó fría? Bueno, quizás necesitas revisar los tiempos en la cocina. Y si el servicio fue lento, pues tal vez sea hora de ajustar la gestión o el entrenamiento del personal. Después de hacer esos ajustes, no olvides comunicarte con el cliente que se quejó. Hazle saber que su comentario fue el detonante de estos ajustes y de estos cambios, y que gracias a su feedback, las cosas están mejorando. Este pequeño detalle no solo hará que el cliente se sienta valorado, sino que también puede convertirlo en un defensor de tu restaurante. Alguien que no solo vuelve, sino que también te recomienda a otros, como a su mamá, a su abuela, a sus vecinos, a sus amigos, a todo el mundo. Amigos meseros, camareros, asesores de servicios gastronómicos, todos hemos estado ahí. Es el momento en el que un cliente parece decidido a arruinar tu día, pase lo que pase. Sabemos que es tentador responder de la misma manera, pero aquí es donde tú tienes que ser mucho más listo, más inteligente. No importa cuán difícil sea la situación, tu misión es mantener la calma y mostrar profesionalismo, porque al final del día lo que importa es cómo tú manejas el problema, no quién tiene la culpa. Y ojo, culpar a la cocina o al compañero no es una opción. A nadie le gusta ver cómo los equipos se tiran los trastos en plena faena. La clave está en enfocarse en la solución y no en el drama. Mantener la calma te permite manejar la situación con claridad y proyectar confianza. Cuando logras mantenerte sereno, incluso el cliente más furioso empieza a calmarse, porque ve que no te dejas llevar por la situación. Es como si el cliente notara que el Titanic se está hundiendo en la cocina, pero tú estás ahí firme, como los músicos que siguieron tocando hasta el final. Nada te saca de tu papel y eso, créeme, es realmente impresionante. Ya sé lo que puedes estar pensando. ¿Y qué hago si me toca un cliente que viene con todo y no se calma ni con agua bendita? Bueno, aquí es donde muchos van a tirar la toalla nuevamente, pero tú no, tú no lo vas a hacer. Aquí es donde realmente tú vas a destacar. Mantente firme, sigue siendo respetuoso y también muy profesional y verás que incluso el cliente más complicado puede salir agradeciendo el buen trato, porque al final lo que cuenta no es cómo empieza la situación, sino cómo la terminas tú. Ahora, lo más importante es qué haces si te enfrentas a un cliente que realmente es muy agresivo. Mantener la calma es solo el primer paso y lo que viene después es aún más crucial. Vamos a verlo. Así que, ¿qué haces si te enfrentas a un cliente que no solo está muy molesto, sino que empieza a ponerse realmente agresivo, al punto que piensas que va a ponerse físico? Primero que todo, esto no es ningún ring de boxeo y tú no estás aquí para repartir golpes ni para recibirlos, faltaría más. Lo más importante es tu seguridad y, por supuesto, la de tu cliente. Si ese cliente empieza a levantar la voz y su postura se empieza a poner tensa, es momento de dar un paso atrás, literal y figurativamente. Ahora, si ves que el cliente está a punto de pasar de las palabras a los actos, no intentes ser un héroe. Ni siquiera Rocky Balboa se metería en una pelea por un plato mal cocinado. Ahora, tu misión es retirarte y buscar ayuda de inmediato. Informar al gerente o alguien que pueda manejar la situación y si las cosas se ponen realmente feas, no duden en llamar a la seguridad o incluso a la policía. Aquí ya no se trata de quién tiene la razón, sino de mantener la calma y sobre todo de salir ilesos. Una vez que el cliente ha sido calmado o retirado, preferiblemente sin daños mayores para ninguno, es hora de hacer un poco de papeleo. Sí, y suena muy aburrido, pero es muy importante que documentes lo que pasó. Así no solo te proteges a ti mismo, sino que también le ayudas a la gerencia para que tome medidas que eviten que algo así vuelva a ocurrir. Recuerda, ninguna propina en el mundo vale la pena si sales del trabajo con un ojo morado o un drama innecesario. Ahora que sabemos cómo manejar incluso a los clientes más difíciles de manera segura y con todo puesto en su lugar, no podemos dejar que todo ese esfuerzo se pierda. La clave está en el seguimiento y eso es lo que veremos a continuación. Bueno, ya pasamos por toda esa tormenta. Manejaste la situación con el cliente difícil y se ofreció una solución rápida y concreta. Pero aquí es donde muchos dejan el tema por zanjado, pensando que ya se ha hecho suficiente. Sí, ofreciste una solución en el momento, pero ¿cómo te aseguras de que el cliente realmente quedó satisfecho y no va a salir de tu restaurante contando su mala experiencia a todo el mundo como si hubiera salvado de una tragedia grandísima o como si se hubiera logrado apenas salvar del hundimiento del Titanic? Ese es el momento en que vas a tener que sacar la estrategia bajo la manga que te prometí al principio. Y no, no es nada complicado. Se llama seguimiento. Unos días después de que ocurrió el incidente, puedes hacer algo tan simple como enviar un mensaje o hacer una llamada preguntándole cómo fue su experiencia después de la solución que tú le diste. Este gesto demuestra que realmente te importa lo que pasó y no solo que querías sacarlo del restaurante lo más pronto posible. Bueno, y aún si fuera así, él no debería darse cuenta de eso. Si la respuesta del cliente es positiva, genial. Aprovecha la oportunidad para invitarlo a regresar, quizás ofreciéndole un pequeño incentivo como un postre de cortesía o una nueva experiencia que le va a encantar. ¿Pero y si el cliente sigue más amargado que un café sin azúcar? Bueno, aquí es donde te va a tocar encontrar tu lado más persistente. Ofrece una segunda opción. Tal vez una invitación a volver con un descuento, pero hazle ver que no te das por vencido tan fácilmente. Al final, cuando el cliente siente que su voz cuenta y que tú no te rindes ni a la primera ni a la segunda, se convierte en un aliado y deja de ser un enemigo. Incluso si te costó un poquito más de intentos. Así que ahí lo tienes, un manejo de quejas que no solamente resuelve problemas en el momento, sino que también fortalece la relación con tus clientes. Este último paso del de seguimiento es clave para transformar a un cliente descontento en un fanático leal, cerrando así el ciclo de convertir una queja en una oportunidad, aunque a veces requiera un poquito más de persistencia. Para terminar, recuerda que cada queja, por más incómoda que sea, es una oportunidad disfrazada. Si la manejas con calma, profesionalismo y un toque de persistencia, no solo vas a resolver el problema, sino que también vas a fortalecer la relación con ese cliente. Un cliente que ve que te preocupas por mejorar, es un cliente que va a volver y te va a recomendar. Así que la próxima vez que te enfrentes a una queja, no lo veas como un obstáculo, sino como una gran oportunidad de demostrar de qué estás hecho. Con las herramientas que discutimos hoy, estás más que preparado para convertir esas quejas en verdaderas oportunidades de crecimiento para tu restaurante, para ti y para tu equipo, como profesionales del servicio. Y bueno, amigos y amigas emprendedoras, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te ha sido útil este video, te invito a darle like y a dejar un comentario y a suscribirte también al canal para no perderte más contenido que te puede ayudar a mejorar tu restaurante. Además, si quieres ir un poquito más allá y realmente apoyar nuestro trabajo en el canal, considera hacer una donación a través de las herramientas de YouTube o unirse como miembro del canal. No solamente vas a estar apoyándonos para que sigamos creando videos valiosos, sino que también tendrás acceso a contenido exclusivo y la oportunidad de participar en nuestras transmisiones en vivo, donde vamos a responder tus preguntas antes que a nadie más. Así que ya lo sabes, únete y sé parte de esta comunidad que sigue creciendo. Nos vemos en el próximo video y recuerda, cada queja es una oportunidad en potencia. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!